Este caso de verdad que ha provocado a muchas personas rabia y bronca. ¿Y sabe por qué? Resulta que una muchacha fue reportada como desaparecida en la ciudad de Oruro. Después de varias indagaciones e investigaciones, la policía logró dar con su paradero. Pero resulta que esta mujer habría sido reportada, reitero una vez más, como desaparecida de manera reincidente. ¿Qué fue lo que pasó? Donato Hanover nos cuenta. La muchacha que observa en su pantalla, tiene 18 años de edad, participó en la entrada folclórica hacia la Virgen del Socavón. Para ello, salió de su casa normalmente, pero no regresó. Su madre, preocupada, inmediatamente sentó la denuncia en la policía por la supuesta desaparición de su hija. Evidentemente se encontraba en los tres días con el enamorado en el subuncillo de su enamorado. Los pormenores se van a investigar y se van a ver si es que existen responsabilidades. Efectivos policiales se movilizaron y activaron todos los protocolos para encontrar a una persona supuestamente desaparecida. Se desplegó un operativo sin saber que la madre de la joven sabía de su paradero y estaba en constante contacto con ella. Esta se encontraba en el domicilio de su enamorado, en la zona norte. También nosotros nos hemos basado con antecedentes anteriores, ya que esta muchacha sería reincidente. No es la primera vez que hubiera ocasionado abandono de su domicilio. De seguro la madre no levantó la denuncia por la supuesta desaparición de su hija, tal vez por presionarla para que retorne a su casa. Esta decisión ocasionó que la policía invierta tiempo y personal en buscar y dar con una persona que no estaba desaparecida. Esfuerzo que bien hubiera podido haberse invertido en niños que sí se perdieron y que necesitan reencontrarse con sus padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!